¡Hola, hola! Gracias por estar por aquí y espero se encuentren muy bien por allá. Si es la primera vez que he visto el canal, me presento. Mi nombre es Mireia y en esta ocasión les traigo un pedido que me llegó de Fuller. Les voy a mostrar lo que pedí. Hoy llegó poquito, la caja está chiquita. Ya la abrí, la desinfecté, igual que todos los productos. Y llegó esta, la campaña 25. Les voy a ir mostrando en el folleto el precio del producto y el producto. Y veamos qué me llegó. A ver si esta vez mi coordinadora no me pidió de más o de menos, porque quizás suele pasar. A mí no me ha pasado. Pero bueno, empecemos. ¿Con qué empezamos? Bueno, estos los vemos al final, ¿ok? Me llegaron unos esmaltes. Aquí están. Son estos de Colorful. Pedí, dejen que les muestre. Primero dejen que pueda abrirlos. ¿Cómo se abren? Ah, ahí está. ¡Ay, qué bonito! Este... ¿Ese creo que no pedí? ¿O sí? A ver, les muestro cuáles fueron los que yo pedí y ya luego nos hacemos bolas. Aquí está. Ah, sí. Ese fue el que pedí. A ver, les muestro. Este es el precio en el que venían. ¿20 pesitos? Ah, no. Son estos. 30 cada uno y pedí este. Aquí está el color. Sí, se parece. Y el otro es el amarillo, me parece. El amarillo pollo, porque el que tenía yo ya se empezó a secar. Sí, el amarillo pollo. Dejen que les muestre. Aquí viene. Ahí está el color. Sí se parece bastante. A ver si las botellitas están del mismo tamañito. Como pueden ver. Ahí está. No nos engañan. Así es. Y estos fueron los dos que pedí. Bueno, los voy a ir poniendo por acá, que no se me vayan a caer. Si no, ya ni los estrené. Después pedí un exfoliante para pies. Es este. Estuve usando el de Arabella y me gustó bastante. Vamos a ver este qué tal sale. Dice, pedí que un instantáneo exfoliante para pies. Sensación reparadora intensiva. De 350, por eso me animé, porque el de Arabella es una cosita así. Y este venía de 350 gramos. Viene con su protector. Vamos a ver. Ahí está. Les muestro cómo viene. Así está. Huele a menta. O eucalipto. Una hierbita picosita. Huele rico. Viene con granulitos. ¿Ya vieron? Ahí. A ver qué tal me va con él. Este sí me va a tardar más en que me lo termine. Se ve bastante bien. Y ya ahora vamos a ver el frasquito. Aquí está. Como pueden ver, es este el que pedí. Dice por 120. Llévate tu favorito. Era ese y el otro. También el otro es exfoliante, pero no decía a qué olía. Este dice que es castaña de la India. Ajá. Extracto de castaña de la India. Pero este no decía. A la próxima quizás pida este. Vamos a ver el tamañito. Ahí está. Un poquitín más grande de la imagen. Pero se ve bastante bien, ¿no? Yo digo. Luego que pedí... Ah, sí. Pedí este. Es un perfume acondicionador para el cabello y es romántica soñadora. La esencia creo que es moras y caramelo, me parece. Ahorita les muestro. Y a este me gustó como huele. Sí te dura todo el día el aroma en el cabello. Huele rico. Y me gusta que sí desenreda el pelo. Le da una sensación de que está acondicionado. De que está muy rico. Tiene 125. Me tardó bastante y me gustó mucho. Dejen que les muestren cuánto salió. Bueno, aquí está. Sí, moras y caramelo fue el que pedí. Este. 125 mililitros. Y aquí está el precio. 40 pesos. Les muestro para que vean. Ahí está. Casi idéntico a la imagen. Ay, folleto. Compórtate. Ahí está. Casi del mismo tamañito. No nos engañan en el tamaño, ¿eh? Y el último productito que pedí fue, por supuesto, un perfumito. Y pedí este. Y aquí está. Me costó 100 pesitos. Ahí se puede ver. No sé qué tal me vaya. Tiene peonía, vetiver y durazno blanco. Está un poco raro. Pero en la hojita, aquí, huele rico. Así que por eso me animé. Huele dulcecito. Luego les haré aún abriendo perfumes y ya les chismeo. ¿Qué tal? Así se ve. Yo dije por lo amarillo va a oler mucho a flores, pero no lo sé. Ahí está. Y eso fue todo lo que encargué esta vez. Y les muestro que me llegó de obsequio. Aquí está. Este fue. Dice que es fragancia corporal de 100 mililitros. A ver si se ve. No, no se ve. Floral secret. Oh, Dios mío, flores. Ahí luego les cuento qué tal me fue con él. Y aquí abajo viene pues mi nota. De lo que pagué. Ahora sí no me llegó de más. También viene esta hojita para hacer el pedido. Vino este que es el ganamás. Aquí vienen productitos de descuento, labiales, perfumes. Así. Todo esto es lo que viene. Lo que tiene descuentito para las personitas que, por así decir, hacemos nuestro pedido aquí o vendemos fuller. Luego viene este que es los descuentos y haces un pedido mayor a 600 pesos. Entonces puedes encargar de aquí lo que hay en descuentos. Ahí están. Eso es lo que viene por aquí. Esto sí me interesaría. Pero por el momento, pues no, no se puede. Y este es el folleto que llegó en la campaña 01 del año. Ahí está la primerita. ¿Qué me gustó de aquí? Me gustaron estos. No los he probado. Pero se ven interesantes. Ese rojo está divino. Está muy bonito. Aquí vienen más tonos. Se ven muy bonitos. Me llegó uno de Armand Dupré. Ah, sí, pero estos no son Armand Dupré. Así son. Aquí. Hay que probarlos. Es que me llegó uno muy oscuro. Me lo pondré y ya luego ustedes me dicen qué tal. Bueno, me interesaron estas. Están a buen precio. 80 pesos. Alguien me dijo que si ya las tenía que hiciera una reseñita. Todavía no las tengo. Pero ya estarán ahí. ¿Qué más me interesó? Este. Me gustó mucho este. Se fue a buen precio. 100 pesos. Son 25 mililitros. De. No sé qué es lo que tenga. Dice suero, efecto, tensor inmediato. Pero no dice qué tiene. No dice si tiene ácido hialurónico. Péptidos. O qué caracoles. Estas también se ven bien. Y bueno, eso creo que sería todo. Lo que me interesó. Este. Me llegó de regalo el desodorante. Oigan, qué bueno es para los pies cansados. Te quita la sensación súper rápido. Entonces quiero probar la cremita. Porque ahorita en la temporada de calor. Me da horrible esa sensación de pesadez en los pies. Ya con la edad uno nada más se siente más achacosa. Qué horroroso. Aquí también viene este. Por 170. Todavía no sé. Sigo dudando. Este me gustó. Pero este no sé, no sé. Y bueno, esto sería todo por aquí. Trae maquillaje de descuento. También tiene este. Pero este sí tiene violeta. Y la violeta me huele a machín. No, no, no. Ese no me queda. Este también se ve a buen precio. 180. Los Armandu Prez. Que he olido. Huelen bastante, bastante bien. Y bien, eso fue todo lo que me llegó. Todo lo que encargué. El otro pedido va a venir grandote. Ahí luego les chismeo. ¿Por qué? Y bueno, síganse cuidando mucho por allá. Espero se hayan entretenido. Los vemos en otro videíto. Adiós.